Hola, soy Phil. Para una mejor comprensión, las palabras en inglés serán repetidas dos veces por el narrador. Si lo prefieres, puedes repetir las palabras en voz alta con el altavoz. Empecemos. Oso. Bear. Bear. Lobo. Wolf. Wolf. Zorro. Fox. Fox. Tigre. Tiger. Tiger. Liebre. Hair. Hair. Ardilla. Squirrel. Squirrel. Tejón. Badger. Badger. Castor. Beaver. Beaver. Ciervo. Deer. Deer. Alfe. Elk. Elk. Lince. Lynx. Lynx. Mapache. Raccoon. Raccoon. Leopardo. Leopard. Leopard. Erizo. Hedgehog. Hedgehog. Foca. Seal. Seal. Jabalí. Boar. Boar. León. Lion. Lion. Elefante. Elephant. Elephant. Jirafa. Giraffe. 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 Mono. Monkey. Monkey. Camello. Camel. Camel. Kanguro. Kangaroo. Kangaroo. Panda. 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 Koala. 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 Tiburón. Shark. Shark. Delfín. Dolphin. Dolphin. Rana. Frog. Frog. Serpiente. Snake. 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 Ballena. Whale. Whale. Camaleón. Chameleon. Chameleon. Iguana. 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 Caracol. Snail. Snail. Paloma. Pigeon. Pigeon. Rhinoceronte. Rhinoceronte. Rhinocerous. Flamenco. Flamingo. Flamingo. Pantera. Panther. Panther. Zebra. 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 Zorrino. Zorrino. Skunk. Skunk. Tortuga. Turtle. Turtle. Mariposa. Butterfly. Butterfly. Purpo. Octopus. Octopus. Lechuza. Ow. Ow. Pato. Duck. Duck. Pingüino. Penguin. Penguin. Cancer. 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 Cocodrilo. Crocodile. Crocodile. Ganso. Goose. Goose. A ratón. Mouse. Mouse. Rata. Rat. Rat. Gusano. Worm. Worm. Hipopótamo. Hippopotamus. Hippopotamus. Bisonte. Buffalo. Buffalo. Hiena. Hiena. Hyena. Ardía terrestre. Gopher. Gopher. Marmota. Marmot. Marmot. Lemur. 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 Grillo. Cricket. 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 Oso miguero. Anteater. Anteater. Suricata. Meerkat. Meerkat. Murciélago. Bat. Bat. Internet. Así termina nuestra lección. Si te gusta, puedes compartirlo con tus amigos, darle a me gusta o suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.